Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de mañana, domingo, la solemnidad de la Sagrada Familia debería abrir nuestros ojos y nuestros corazones a la condición de muchos niños, quienes como Jesús, incluso hoy, acompañados por sus papás y sus mamás, se ven obligados a agujer de sus países debido a la guerra, al hambre, al cambio climático. No podemos darles la espalda o fingir que no vemos. La respuesta al desafío planteado por las inmigraciones contemporáneas, nos recuerda el Papa Francisco en estos días, se puede resumir en cuatro verbos, agujer, proteger, promover e integrar. Si los ponemos en práctica, contribuimos a edificar la ciudad de Dios y de hombre. Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora. Chao y que Dios les bendiga siempre.